Queda una ley de avance, queda una ley que nos construye un puntal para avances posteriores. No podíamos desdeñar a muchas voces ciudadanos que vinieron a expresarse a esta legislatura en uno y en otro sentido. Y creo que ahora el trabajo lo tendremos que hacer desde la escuela, desde las organizaciones de la sociedad civil. Es una lástima que no se haya atrevido esta legislatura a erradicar la violencia en los toros y en los gallos. Pareciera ser que la presión de los grandes empresarios pesó más. Yo creo que lo que hicimos las legisladoras fue escuchar a los ciudadanos en uno y otro sentido. No podemos desdeñar que hay una situación económica difícil en nuestro país, que de esas actividades dependen muchas familias veracruzanas y que sí estaríamos lesionando a muchos ciudadanos. Por eso hicimos los avances hasta donde logramos el consenso de ambos grupos y ahora la tarea es de educación, de cultura, de formación para poder consolidar avances más importantes, pero sobre todo para poder transitar de esas actividades económicas a otras y no lesionar a las familias veracruzanas. ¿Te sientes satisfecha? Sí, claro, por supuesto, porque corríamos el riesgo de ni siquiera tener ley de protección a los animales.